¡Eso! ¡Vamos! ¡La Loba y su... ¡Vamos, Jairito! ¡Eche chispas, Jairito! ¡Eche chispas! ¡Eso! ¡Dele molesto! ¡Eso! ¡Ok! ¡Se mandan saludos! Mi espacio, Eduardo R.D. Gross y Lorenzo ¡No, yo mandan saludos! ¡Para los tres hay, va! ¡Vaya! ¡Para los tres hay, mi espacio! ¡Vaya, Eduardo! ¡Eso se apareció! ¡Vaya, Eduardo! ¡Vaya, Eduardo! ¡Vaya, Eduardo! ¡Vaya, Eduardo! ¡Con todo, Jairito! ¡Eso, Jairito! ¡Muevelo! ¡Vaya, Eduardo! ¡Vaya, Eduardo! ¡Vaya, Eduardo! ¡Vaya, Eduardo! aquí tenemos también Anitta con todo miren el sabor venga para acá Anitta eso mero, querida Sonsolati miren eso linda eso 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 mero, Anitta, reale Manizuela todo No se va a ir a vivir a Sonsonate Se ve el dulcero para Sonsonate Se va con su sed La cocada Se lo taparon Se va con su sed Se va con su sed ¿Quién es el bueno? ¿Usted o el dulceo? ¿Usted sabe? Miley Suced, Miley, Miley Suced, La Viva, de Sonsonate. Le comunicamos a todos que el dulcero se va a vivir a Sonsonate. Con todos los dulceros, S-O-Battle.